Buenos días, el equipo está conformado por Alan Sarto, Azuceno Villegas y Servidor Juan Álvarez y vamos a presentar el tema del sistema circulatorio. Bueno, para introducir un poco el sistema circulatorio, la función principal es transportar sangre acantilada a través de todas las células de los organismos, esa es la principal, y otras funciones serían como regular la temperatura corporal, transportar las células que tienen las células intérminas y regular los contenidos de agua y ácidos de agua y ácidos de los tejidos. El sistema circulatorio se divide en los principales, el cardiovascular y el sistema muscular glifánico. Entonces, en los cardio musculares del corazón hablamos arterias y capilares y que nos vamos a informar, nos vamos a informar de los principales de nuestro tema y muy brevemente nos vamos a mencionar los vasos hispáticos y las células inferiores. Y luego de hablar sobre la técnica de los conductos circulatorios. Los vasos sanguíneos están compuestos por tres capas concéntricas, túnica íntima, túnica media y túnica antienfez. La túnica íntima está compuesta por el quipiés escamoso simple y tínico conectivo subventorial. Las células endoteliales recubren la luz de los vasos sanguíneos y descansan en una zona basal. No solo proporciona una superficie lisa, se les ayuda para la seguridad de colágenas tipo 2, tipo 4 y 5. También poseen enzimas unidas a la membrana como enzimas conversoras de antigencina que segmentan al endotelial antigencina 1 para generar angiotecina 2. La túnica media es la capa más gruesa de la pared del vaso. Está compuesta de capas de músculo liso dispuesto de manera helicodal. Estas capas encuentran fibras elásticas, colágeno tipo 3, proteico-oblicanos. Bueno, estas capas se elástican más internas de la túnica media en la membrana elástica media. Las arterias musculares más grandes tienen una lámina elástica externa que es la más delgada que la elástica, perdón, que la elástica interna separa de la túnica media de la túnica ardenticia. La túnica ardenticia es la capa más externa de la pared del vaso. Se funde con tejido con el fibro fecundante, recubre la superficie externa de las brazos y la forma, los fibroblastos, fibras de colágeno tipo 1 y fibras elásticas orientadas al sentido longitudinal. La vaso basoro proporciona sangre a los paredes musculares de los vasos sanguíneos. Las células más profundas de las túnicas medias y túnicas ardenticias se producen a través del vaso basoro. Las venas tienen más células y no poseen y no pueden recibir oxígeno sin los dientes mediante la diluación porque la sangre venosa contiene menos oxígeno sin los dientes que la arteria. Los vasos basoro son más amunales y en las paredes de las venas que las arterias. Las arterias se dividen entre tipos, son arterias elásticas, musculares y arteriolas. Las arterias elásticas son de producción, las arterias musculares son de distribución y las arteriolas son más pequeñas que estos dos. Por ejemplo, en las arterias elásticas, como mi compañero ahora lo había mencionado, hay tres ciclos de túnica. Entonces, en las arterias elásticas, lo que va a que ilumina son las fibras elásticas, como es como lo que yo dice. En la primera, en la túnica íntima, vamos a encontrar un criterio simple, plano, con un poco de tejido colectivo. En la media, que va a ser la más gruesa, va a ser un rol de perdonina las fibras elásticas, que también es poca túnica de colágeno. Y la ventrisa es una ventrisa extracelular, sobre todo el colágeno. En algunos cortes podemos mirar a ver fibrositos y fibroplazos, y algunos dos en los dos. Esta sería con otra condición, que es la condición de crónico de Mason, en una línea y en la otra. Mientras que las musculares, lo que predomina, o sea, lo que se puede diferenciar, es que en la túnica media vamos a encontrar fibras musculares lisas, a diferencia de la elástica. Igual, también vamos a encontrar en la íntima, un criterio simple, plano, y en la lenticia, tejido colectivo. Aquí es como se observa, la túnica media, los músculos lisas, las fibras de musculares lisas. Mientras que las arteriolas son, la diferencia es que en todo lo que se puede ver dos tipos de túnica, la íntima y la media, la denticia se suele mezclar con el tejido colectivo, que igual, bueno, lo que también predomina aquí, va a ser una pequeña caja de arterio claro, simple. Este otro vaso sanguíneo, este son las venas, y a diferencia de las arterias, estos van a ser de forma ovalada, o a veces, o muy seguido, o van a ser de forma irregular, también se le conoce como colapsada, este, en general, pues van a llevar la sangre al corazón, desoxigenada, sus paredes van a ser más delgadas, en general las tres, y el diámetro de la luz de la vena, pues va a ser mayor al de las arterias. Las venas van a presentar también en las más grandes, como se van a clasificar por tamaño, las más grandes van a presentar válvulas que van a impedir el retroceso de la sangre, la sangre pasa por la vena hacia el corazón, y lo que van a hacer las válvulas es que van a funcionar como puertas, y al momento de que la sangre pasa, se cierran y piden el retroceso de la sangre. Aquí podemos ver en el corte histológico las válvulas, que son prolongaciones de la endotelia hacia el húmen de la vena. Como ya les mencioné, se van a clasificar por el tamaño de las venas, las más chicas son las válvulas, y esas son de un diámetro de 30 a 35 a 50 micras, y las túnicas, como la túnica íntima, la característica del endotelio, de todos los vasos sanguíneos, que es el piterio plano simple, va a ser muy delgado y continuo, al igual que la membrana basal de éstos. Es muy común que se encuentren pericitos en las venas más chicas, que ahorita las vamos a ver, las vamos a mencionar que son, una túnica media, va a presentar una túnica media muy delgada, de 1 a 2 hileras de células musculares lisas, y las lenticias, esta se va a caracterizar porque va a ser muy delgada, y va a contener células distintivas del tejido conjuntivo, como fibroblastro, macrófagos. Este, de aquí también hay dos clasificaciones, que es también por el tamaño, las venulas poscapilares, que se van a diferenciar, las venulas poscapilares, y las venulas musculares, se van a distinguir porque las poscapilares van a presentar, van a estar bastante de la túnica media, solamente van a presentar la túnica íntima y las lenticias. Esas son las, las venulas poscapilares. Y las venulas musculares, que son un poquito más grandes, van a presentar las tres. Este es un ejemplo de, pero aquí hay la glándula adrenal, una hematoxilina acina, 40X, de presentar aquí una glándula, una glándula, una glándula más grande, y una más chiquita. Este, los perecitos, pues, no se los pueden ser buenos. Son células que, que están rodeando a los vasos sanguíneos, normalmente los más chicos, los vasos sanguíneos más chicos, y van a tener un núcleo más claro, que el del endotelio, si se dan cuenta, este núcleo es como que más claro, y más redondito, y el del endotelio es más oscuro, y más aplanado. Y pues prácticamente, la túnica al benficio, que está rodeando al vaso sanguíneo, es muy delgadita, y prácticamente la túnica media, no se distingue. Este por otro lado, las venas medianas, que van a ser de un diámetro, de 1 a 10 milímetros, de igual manera, este, estos van a formar la mayoría, de las venas del cuerpo, como la vena femoral, y la vena cefálica, venas acutarinas, etc. De igual manera, la túnica íntima, va a presentar el endotelio, muy delgado, al igual que la membrana basal. Aquí se va a distinguir, de las vénulas, porque la túnica media, va a estar un poco más, más engrosada, de 3 a 4 hileras, incluso más, de músculo liso, y la túnica bendicia, que va a ser mucho más gruesa, prácticamente, va a ser la que va a abarcar, casi todo el vaso sanguíneo, y pues se pueden presentar, vasos en la túnica bendicia, es un ejemplo de una vena, mucho más grande, este es el a 4x, prácticamente se ve, muchísimo, muy grande a 4x, este es el zoom de la misma vena, a 20x, ya podemos aquí distinguir, un poco más el endotelio, las células anataliales, que van por la, pura capa, más, pegada hacia, la superficie, es decía lumen, este una capa circular, de tejido, de músculo liso, y todo el resto, es tejido conjuntivo, en este caso sería laxo, hay mucho tejido, este, hay mucho gel, entre las fibras de colágeno, y pues aquí ya podemos ver, un poco más, más cerca, este, el endotelio, las células endoteliales, la capa de musculo liso, aquí están los núcleos, que son muy, de forma muy alargada, este, de forma de, de, de uso, y pues prácticamente, no podemos distinguir, normalmente, como normalmente es, distinguir entre las células musculares, sino que se ven muy entrelazadas, y el resto de fibras de colágeno, con respectivos, células, fibroblastos, en este caso, y por último, las venas grandes, que, pues prácticamente son, las venas más grandes del cuerpo, como la vena estaba, la vena porta, y la vena pulmonar, este, son mayores a, a 9 milímetros, este, de igual manera, van a ser muy parecidas, a las venas medias, las venas medianas, pero, a diferencia de estas, este, es que en la túnica plentí, se van a presentar, paquetes musculares, de forma longitudinal, en el conducto de la vena, de igual manera, van a presentar, el endotelio delgado, va a haber tejido conjuntivo, en algunos casos, subendotelial, entre, entre las células del endotelio, y el tejido muscular, y, es prácticamente, la diferencia más distintiva, que va a presentar, tejido, tejido muscular, musculares liso, de forma longitudinal, al igual que la capa media, va a ser muy, muy gruesa, y en algunos casos, más reducida, aquí podemos ver, este, el endotelio, que sería el número 1, el número 2 sería, este, la túnica media, que, en este caso, es muy delgada, y pues, todo el resto, es la túnica bendicia, que es un paquete, bueno, como, pequeños paquetes, de músculo liso, en, en este caso, de corte transversal, pero se, se disponen de manera longitudinal, la, 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 de corte transversal del corazón, es la bomba de cuatro cámaras, del sistema cardiovascular, la, la pared muscular del corazón, está compuesta, de un músculo cardíaco, el corazón consiste, de cuatro cámaras, dos aurículas, que reciben la sangre, y dos ventrículos, que expulsan la sangre, del corazón, y quiero, explicar el expresionamiento del corazón, bueno, hacerlo con, el acondado, bueno, bueno, la vena cava superior, la vena cava inferior, revesa la sangre, de manera sistemática, hacia, hacia la aurícula derecha, de la aurícula derecha, de este sistema, la sangre, pasa, con la barba de la trisculpide, al ventrículo derecho, los ventrículos, se encuentran, bombean la sangre, hacia el tronco, arterial pulmonar, que es un vaso, grande, que riferca, la arteria pulmonar derecha, y la arteria pulmonar izquierda, y este lleva sangre, exoxigenada, hacia los pulmones, para, a los pulmones, para el intercambio gracioso, la sangre, oxigenada, de los pulmones, pasa, regresa, al corazón, por las venas pulmonares, por las venas pulmonares, y, la válvula, bueno, esta cámara, de la válvula, mientras, pide, para poder pasar, por el ventrículo izquierdo, igual, otra vez, los ventrículos, se encuentran, bombean la sangre, del ventrículo izquierdo, hacia la borta, y, desde ahí, la sangre, eh, anda la, la señal, para, los tejidos, del cuerpo, bueno, el corazón, nos va a hablar un poquito, se acerca de la, la capa del corazón, que es, en miocardio, que es la capa más interna, y está compuesta, de un criterio conjuntivo, que es el elástico, pero, el miocardio, es la parte media, del corazón, que constituye, de células, de músculo cardíaco, y en la capa, más desarrollada, de la, de la pared, de la pared, de la pared, que está, que está, del mayor grosor, para la pared, ventricular, el pericardio, representa, el homólogo, de la, de la túnica, arlenticia, de los vasos aníneos, de los vasos aníneos, almacena, ya, grasa, en la parte superior, del corazón, y, 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 esto, en dos hojas, una, la hoja, es, el picardio, está unida, a miocardio, y, esta forma, un tejido, conjuntivo, vascularizado, con, los bolsillos, adiposos, la, y, la hoja, pareja, está separada, de la, de la, de la otra, y, está separada, de la otra, y, forma, un tejido, y, está formado, con un tejido, conjuntivo, y, bueno, en los capilares sanguíneos, las arterias siempre van a estar paralelas a las velas, y van a ser más gruesas, y, las arterias van a ser más delgadas, van a tener como una función de diaduras, una forma de diaduras, y, en los capilares sanguíneos, nosotros vamos a mencionar que, en tres, capila continua, se retró y su dueño, sin embargo, nosotros, por el ejemplo de la huelga, no podemos negar a distinguirlos, debido a que son un diámetros entre siete, a nueve micrómetros, y, son células, entre mediales, con lámina basal, y, y, bueno, primero, es el capila continua, que, como su nombre lo dice, tiene una lámina basal, su lámina basal es continua, donde no tiene cuar, o sea, en la diferencia del otro, y, este, tiene núcleos, núcleos, enterotrámicos, enterotraumáticos, y, mientras que, el fenestrado, tiene una, tiene unos paros, llamados, tres estaciones, y, no hay nada, tanto, en el sistema, de la membrana basal, y, la podemos encontrar, en la membrana basal, subo digestivo, y, en el sistema, y, mientras que, la capilar sinossoide, es el tercer capilar sinossoide, o, también sinossoide, o discontinuo, y, este va a presentar, este espacio discontinuo, en sus paredes, tanto, en la pared del anotelio, como, en la de la membrana basal, e, incluso, la membrana basal, a veces, va a estar ausente, y, estos se presentan, en el hígado, en el vaso, en la médula ósea, y, en algunas glándulas, de endocrinas. Pues, prácticamente, como ya lo mencionó, mi compañera, van a ser capilares, que muy difícilmente, o, imposiblemente, se van a ver, con histología, a histología, con histología, y, pues, más, lo vamos a nombrar así, como capilares, sinusoides, continuos, o penetrados, de acuerdo a la localización, de, de, este, del órgano, y, que se van a ver más, en el microscopio, del perro. ¿Drogénico? Eh, sinusoides, en, tejido deopático, que son los, dos capilares, que son los que se van a ver más, como ya lo mencioné, lo de los penicitos, este, van a ser células madres, este, mesenquimáticas, y, estos van a presentar un núcleo biconverso, o, de hecho de otra manera, boide, con cromatina granular, y, van a ser muy, este, muy claros, el núcleo va a ser muy claro, el citoplasma, de igual manera, con microfilamentos, y, muy difícilmente, se va a ver, este, presentan prolongaciones, y, se encuentran, como ya les mencioné, alrededor de los capilares, sanguíneos, vénulas, la función de esto, va a ser, eh, van a tener una parte, contractil, en, en los capilares, y en las vénulas, otras, otra función, va a ser, van a determinar, la permeabilidad, de los vasos, entre más, eh, pericitos haya, la permeabilidad es menor, y, por otra parte, eh, van a diferenciarse, en células, ya sea, endoteliales, eh, musculares, o también, de tejido conjuntivo, células, motiroblastos, como ya les mencioné, el núcleo de los, de las células, sonatoriales, es más, como, plano, más aplanado, y más intenso, teñido más intenso, a diferencia, que los pericitos, van a ser, como, más ovoides, y el núcleo, va a ser más claro, como, la diferencia, de esos, de esos dos, ah, nosotros vamos a, te perdón, muy sencillo, porque ahora es la exposición, pero, también, la transición, de sistemas circulatorios, también abarca el sistema limpático, en donde, pues, es una, de los sistemas simpáticos, y cualquier, el principal, es la, de entender al cuerpo, como la humanitaria, en donde vamos a presentar, caminos simpáticos, la limpa, y los más simpáticos. Los vasos simpáticos, al igual que las venas, van a presentar, válvulas, y, bueno, tienen una cata de músculo, y son pelgadas, y, bueno, son bienes de transporte, de pernín, masílicos, y, bueno, la siguiente, la limpa, eh, los vasos alimáticos, van a, a transportarlos, desde la limpa, la liquida, va a ser, la limpa, va a ser un líquido, espeso, y coloro, que, va a ser medio intermediario, entre, los desechos, los desechos, y los cambios nutritivos, entre las células, y, la sangre. Prácticamente, esos van a llevar, los desechos, que, las células, eh, depositen, en el, en el intersticio, y, también van a, proveer, de proteínas, líquidos, y sales. También, otra función, es que facilitan, la respuesta inmune, pues, estos son muy abundantes, de granulositos, es decir, monocitos, y, lipocitos, que, se enriquecen, de estos, en, en los ganglions, limpáticos, y, si, suele, aplausos, aplausos, Gracias.